desarrollando autocontrol día 3 reconoce los pensamientos impulsivos tener estrategias que te ayuden a resistir la tentación en el momento te ayudará a desarrollar autocontrol comienza haciendo una lista de las situaciones que a menudo desencadenan ese comportamiento que deseas cambiar al reconocer los momentos en que sientes la necesidad de actuar de manera impulsiva estarás mejor preparado para crear un retraso entre dicho deseo y la acción